LA INTELIGENCIA UNIVERSAL Y EL CAMPO CUÁNTICO Hola amigos, esto es Indigo Creations, continúo con la serie de videos que llamé ¿Cómo cambiar nuestra realidad? Espero que a estas alturas ya estés de acuerdo con algunos conceptos básicos del modelo cuántico, que toda realidad física no es más que energía que existe en una inmensa red interconectada más allá del tiempo y del espacio. Esta red, el campo cuántico, contiene todas las posibilidades y nosotros podemos hacer que se materialicen por medio de nuestros pensamientos, o sea, la conciencia, la observación, sentimientos y estado del ser. Pero, la realidad no es más que fuerzas electromagnéticas indiferentes actuando y respondiéndose las unas a las otras. Es el espíritu que nos anima, simplemente una función biológica aleatoria. Ok, ¿dónde se encuentra esa inteligencia que hace que nuestro corazón siga latiendo? Bueno, esa inteligencia forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Y dónde se encuentra este sistema? Pues en el cerebro. El sistema límbico del cerebro forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Y en el cerebro? ¿Hay algunos tejidos que sean responsables de que el corazón siga latiendo? Sí. ¿De qué están hechos estos tejidos? Pues de células. ¿De qué están hechas estas células? De moléculas. ¿Y de qué están hechas estas moléculas? De átomos. ¿Y de qué están hechos estos átomos? De partículas subatómicas. ¿Y de qué se componen principalmente estas partículas subatómicas? De energía. Cuando llegamos a la conclusión de que nuestro vehículo fisiológico está hecho de lo mismo que el resto del universo, y que lo que anima al cuerpo es una forma de energía, misma energía de la que se compone el universo físico, concluimos que en toda la realidad física hay un principio unificador. Esta energía, esta fuerza en forma de ondas, contiene información, y esta fuerza organiza nuestras estructuras físicas y su funcionamiento. En este caso, tiene sentido referirse al campo cuántico como una inteligencia invisible. Y dado que la energía es la base de cualquier realidad física, y cualquier cosa en el universo, la inteligencia que acabo de describirte se ha organizado a sí misma en materia. Desde una perspectiva fisiológica, organiza las moléculas en células, tejidos, órganos y sistemas en el cuerpo como un todo. Es decir, esta energía potencial se origina como frecuencia de patrones de onda, hasta aparecer como algo sólido, o aparentemente sólido. Esta inteligencia universal es la que da vida al campo cuántico y a todo cuanto hay en él, como a ti y a mí. Esta fuerza es la mente universal que anima cada aspecto del universo material. Esta inteligencia es la que hace que el corazón nos siga latiendo y el estómago digiriendo la comida, y es la que supervisa la cantidad incalculable de reacciones químicas por segundo que se dan en cada célula. Esta conciencia también es la que anima a los árboles a producir frutos, y a las lejanas galaxias a formarse y desintegrarse. Como existe en cualquier momento y lugar, esta inteligencia actúa en nuestro interior y en el exterior. Esta inteligencia es tanto personal como universal. La gente la cuenta química actual no nos preguntan las familias, ni ambas aerosolos, ni ambas aerosol, ni ambas aerosol, la gente la conoce aerosol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Atuei respondió entonces que prefería ir al infierno donde no se encontraría con este tipo de personas tan crueles. Atuei fue un cacique taíno que luchó contra los conquistadores españoles en la isla de Quisqueya, actual dominicana y Haití, y en Cuba. Se le conoce como el primer rebelde de América. Bartolomé de las Casas cita que Atuei mostró a los taínos una canasta de oro y joyas, diciendo, Este es el dios que los españoles adoran. Por esto pelean y matan. Por esto es que nos persiguen, y es por ello que debemos tirarlos al mar. Nos dicen que adoran a un dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Todas las religiones cristianas creen en la misma deidad, pero cada una dice ser la verdadera, solo porque a algún malandro se le ocurrió poner su propia sucursal del mejor negocio de la historia. Es curioso que todas las religiones cristianas tienen su origen en la iglesia católica, apostólica y romana. Hicieron sus propias modificaciones y listo. A partir de ahí, todas dicen ser la verdadera. A medida que vas despegándote de esa realidad la cual viste toda tu vida como normal, y te das cuenta de que la realidad es mucho más de lo que puedes captar con los cinco sentidos, es cuando has empezado a despertar. Aunque sigues habitando el mismo lugar, cada vez es más difícil fingir que perteneces a él. Observar el entorno del día a día parece como escuchar la misma canción una y otra vez, tantas veces que dejas de ponerle atención, hasta que llega el momento en que dejas de escucharla, y ese silencio cada vez se vuelve más largo. Cuanto más conocimiento acumules, más loco le pareces a la gente de baja conciencia.